Los referentes del club se marcharon. Oribe Peralta consumó su traición más grande y Agustín Marchensín emprendió el vuelo rumbo a Europa. Por si fuera poco, también se marcharon Mateo Suiribe y Edson Álvarez, pero a cambio llegaron Giovanni Dos Santos, Rubén González y Leonel López. A pesar de las salidas, Miguel Herrera y Santiago Baños lograron conformar una plantilla competitiva y de miedo en la Liga MX, aunque faltaba la cereza del pastel. La noche de este martes se hizo oficial el fichaje de Guillermo Ochoa, procedente del estándar de Lieja. Los de Cuapa aprovecharon al máximo las redes sociales para generar expectativas con el hashtag hace ocho años. Empezaron a contar lo que ocurrió hace un tiempo, justo cuando el portero mexicano se marchó a Europa. En cuanto salió el anuncio oficial, todo se salió de control. Los periodistas sacaron su lado subjetivo y no ocultaron sus celos por el cambio en la portería azul crema. Y lo que más impactó fue que hasta en los propios americanistas hubo cierto descontento por el regreso de Ochoa a México. Otros más le tiraron a Pedro Caixinha, estratega de Cruz Azul, por recomendar a Marchesín al Porto para, según ellos, deshacerse de la competencia rival. Los azul cremas hasta dieron por olvidar la figura de Marche, pues con la vuelta de Paco Memo no hay nada que pueda salir mal. Así fue como se vivió esta noche de locos y prepáranse que esto apenas es el principio, a ver qué pasa en el América en este torneo. Se aceptan las apuestas.